Vale, hijo. Tú nos adelantaste 120.000 para empezar. Así que 40.000 de su parte y de la mía. 120.000. Sí. Gracias, Jesse. Vale. Ahora, Aira se lleva 110.000 de nuestra parte y 25.000 por partida. O sea, 45 de cada montón. Sus chicos se llevan 10.000 cada uno cada vez. La parte de Kutman, 18.000 de cada uno. Costes heredados, 351.000 dólares. 117.000 cada uno. ¿Costes heredados? Tengo nueve hombres. Tú no los conoces, pero eran del negocio anterior y saben mucho. Y ahora algunos están en la cárcel y a otros les queda poco. Los federales les confiscaron su pasta. Así que nosotros vamos a cumplir con ellos. ¿Nosotros cumpliremos con ellos? ¿Y por qué nosotros? Ellos eran sus empleados, no los nuestros. Puede que los empleara Gus, pero son mis hombres. ¿Y qué es lo que están haciendo ellos por nosotros? Los polis están muy pendientes de ellos. Y eso a nosotros no nos interesa. ¿Y les pagamos ahora? ¿Por qué? Porque eso es lo que se hace. Oh, ¿es lo que se hace? Mis hombres tienen la boca cerrada. Y los compensamos. Una mano lava a la otra. Así de sencillo. Pues me parece que es una estafa. Así de sencillo. Les pagamos por su silencio. Eso es chantaje. Del negocio me ocupo yo. Esto es un negocio y no hay nada más que hablar. Ese es tu problema. Debería salir de tu parte. Eh, eh. Coja de la mía. ¿Vale? Adelante. Me da igual. Cójala. No. Jesse, gracias, pero... No. Pagaré mi parte. Adelante. Deja que te diga algo. Esto... Seguirá siendo así a partir de ahora. Mis hombres son un gasto fijo. Así que ya te puedes ir acostumbrando, ¿vale? 137.000. Es menos que con Fring. Escucha, Walter. Que le dispararas a Jesse James. No te convierte en Jesse James. Hasta mañana. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Bien, supongo. He roto con Andrea. Anoche. Ella se lo dirá a Brooke. Seguiré pagando el IQR y eso se lo debo, pero ya sabe. Decía de esto. ¿Qué te parece el reparto? Que usted se equivoca. Cuando estábamos con Gus, hacíamos 100 kilos por semana. Esta partida es genial, pero son 25 kilos. Puede que sea menos dinero, pero el trozo de pastel es mayor. Pero estábamos con Osipo. własas shorten Guad99 Tuركo. Your